del Consejo de Gobierno de Castilla y León y, con su permiso, paso a detallar lo que son los principales asuntos del orden del día, que, como siempre ocurre, les entregamos la documentación explicativa y el detalle de los mismos. El punto más relevante, por su importancia quizá para la vida de las personas y por su novedad, no tanto por el aspecto cuantitativo, es el destino por parte de la Junta de Castilla y León de 3 millones de euros a la inmunización frente al virus respiratorio sinticial, cuya primera campaña logró el año pasado disminuir un 78% las hospitalizaciones por bronquiolitis. Estamos hablando de una inversión de 3 millones de euros para una inmunización frente al virus respiratorio sinticial, VRS, y esta es la segunda vez que lo ponemos en práctica tras el llevado a cabo en el ejercicio inmediatamente precedente, que justifica plenamente lo que hicimos como novedad entonces, porque la primera experiencia nos ha demostrado que hemos logrado disminuir un 78% las hospitalizaciones por bronquiolitis en Castilla y León. Esto supone la adquisición de 14.000 dosis del medicamento NIRSE-BIMAP, es un anticuerpo monoclonal humanizado, que es el principio activo utilizado en la campaña anual de la Junta de Castilla y León frente al virus respiratorio sincitial. El balance, como les digo, de la campaña inicial es reducir un 68% las hospitalizaciones y en un 93% los ingresos en la UCI. La campaña de inmunización de este año comenzará al igual que el año pasado, el mes de octubre, y se extenderá hasta el mes de marzo, incluido del año 25, con la novedad de que en esta ocasión incluirá a los niños nacidos a partir del 1 de abril de este año. Saben ustedes que esta dosis se aplica en los recién nacidos y, por tanto, se aplica en los hospitales donde nacen los recién nacidos y, si no fuera este el caso, los padres y madres podrán solicitar la aplicación de la misma en los meses siguientes al nacimiento a través de los correspondientes servicios sanitarios. Para cumplir con el calendario oficial de vacunaciones de la Junta de Castilla y León, habrán visto que la inversión en lo que llevamos de año supera ya los 20 millones de euros. No va a ser la última que llevamos a la práctica, pero esto refleja claramente que la nuestra es hoy por hoy la segunda comunidad autónoma con más inversión en salud pública y una inversión que está más del doble por encima de la media. El 2,5% de todos los recursos de la sanidad de Castilla y León se destina a la salud pública. La media española es el 1,1%. Como les digo, el balance de esta campaña ha sido especialmente notorio porque, en el caso de la inmunización del VRS en lactantes, se ha logrado disminuir un 68% la hospitalización, que pasó de 728 a 163 y disminuyó un 93% los ingresos en UCI, que pasaron de 30 a 2. La sanidad administró este anticuerpo a 13.064 niños a fecha del 18 de marzo, respecto de la campaña precedente, que fue la primera, alcanzando coberturas medias globales del 93%. Tienen ustedes los datos de aplicación en cada una de las provincias de Castilla y León. Por tanto, creemos que el primer año, lógicamente, nos anima a continuar por esta senda. El primer año supuso una campaña donde llegamos al 93% de los niños recién nacidos y supuso reducir un 78% las hospitalizaciones y un 93% los ingresos por UCI por bronquiolitis. Las universidades públicas de Castilla y León van a recibir con cargo al segundo trimestre de este año 112,6 millones de euros. Ya hicimos la asignación correspondiente al primer trimestre. Lo que hacemos ya es la asignación correspondiente al segundo trimestre para que cuenten con esta aportación antes de finalizar, el primero, la distribución por cada una de las universidades, la que tienen ustedes en la documentación, para cada una de las universidades públicas, estamos hablando naturalmente. Se ha informado al Consejo de Gobierno de cuál fue la campaña de control financiero permanente y de autoría pública del ejercicio del 2021 y la gestión relativa al mismo. Tienen ustedes el detalle de toda la campaña, tanto en los instrumentos que fueron objeto de control como el control financiero efectuado, como el plan de auditoría, que el plan de auditoría incluyó un total de tres auditorías de sistema, 63 auditorías de operaciones, 30 del Fondo Social Europeo, 30 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 3 del Programa Operativo de Empleo Juvenil. Un millón de euros para financiar el plan de formación de la Fundación Santa Bárbara. Forma parte del plan de transición justa de los años 21 a 27. La comisaria de la Unión Europea sobre cohesión y reformas visitó recientemente la Fundación Santa Bárbara, a instancias de la Junta de Castilla y León, y pudo comprobar el funcionamiento de la misma y mostró su claro apoyo a la institución que hoy obtiene esta financiación con cargo a estos fondos europeos de transición justa. Tiene que ver mucho con el ámbito de la formación y la búsqueda de un empleo en unas áreas que estuvieran muy afectadas por la crisis de la minería y el cierre de las térmicas. 120.000 euros de subvención para financiar la movilización ante situaciones de emergencia pública. Tienen ustedes la distribución de cada una de las entidades que recibe estas ayudas en materia de emergencias, en materia de protección civil. Tienen ustedes la cantidad que corresponde a cada una de ellas y el contenido de las actuaciones a desarrollar. 46.000 euros de subvención para tareas de información y ayuda en el Camino de Santiago. Tienen ustedes también igualmente la distribución para cada uno de los ayuntamientos que incorpora el Ayuntamiento de Burgos, Fromista, León, Sagún, San Andrés de Rabanedo, Valverde de la Virgen, Villafranca del Bierzo, Hospital de Órbigo, Astorga, así como el Consejo Comarcal del Bierzo. Tienen ustedes la cantidad que corresponde a cada uno de ellos. 210.000 euros al mantenimiento de ascensores en el Complejo Asistencial de Palencia, en materia sanitaria, el Hospital de Palencia. La Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades duplicará las notificaciones automáticas para avanzar en la eliminación total de la comunicación por papel. En ese sentido, se ha aprobado hoy una cantidad de 392.000 euros para ampliar el servicio de notificaciones que se realizan de forma automática para un periodo de cuatro años, con el objetivo de extenderlo a más procedimientos y seguir así liquidando y terminando con el uso del papel y reduciendo los tiempos de gestión, avanzando hacia una Administración más eficaz, más ágil, más rápida y con menos papel. Si en los últimos 12 meses se realizaron 360.000 notificaciones telemáticas, en los próximos 12 meses el objetivo es llegar a 620.000 notificaciones telemáticas, duplicando el número de las efectuadas. Debe tenerse en cuenta que la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades tiene efectuado más o menos unas 600.000 notificaciones anuales y se prevé un aumento de las mismas, por lo que este incremento va a servir para automatizar procedimientos, para agilizar trámites, para reducir costes y para ahorrar papel. Se extenderá, además, este procedimiento de notificación automática al reconocimiento del grado de discapacidad, a la gestión de acceso a listas de espera, de servicios de personas mayores, el bono concilia y la reducción de jornadas y excedencias. 700.000 euros es lo que va a destinar la Junta de Castilla y León para contratar seguro multirriesgo en los centros públicos de educación. Estamos hablando de la enseñanza no universitaria. Tienen ustedes el contenido del importe de las mismas y de estos seguros. 435.000 euros para la compra de equipamiento y actividades de formación que ayudes a mejorar la competencia digital e educativa en los centros concertados. Aquí es importante señalar que esta aportación de 435.000 euros se dirige a los centros concertados porque la Junta de Castilla y León ya ha invertido casi dos millones de euros, en concreto 1.999.500 euros, en los centros públicos para la compra de material necesario de las actuaciones formativas destinadas a promover la implantación del plan digital. Se pretende que todos los centros dispongan de un plan digital integrado en su proyecto educativo. De esta forma, como les digo, hay una aportación de casi dos millones de euros para los centros públicos y de 435.000 euros para los centros concertados. 150.000 euros para mejorar la plataforma de servicios bibliotecarios de las universidades de Castilla y León. Se colabora por parte de la Junta de Castilla y León en financiar el suministro de licencias y uso de una plataforma de servicios bibliotecarios. Es una plataforma que permite una búsqueda integrada de los diferentes recursos y para la gestión de listas de lectura de cursos. Y son actuaciones todas ellas incluidas dentro de la RIS3, la Estrategia de Especialización Inteligente. Y 100.000 euros también para la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca. Para colaborar en sus gastos de funcionamiento, esta entidad, la Fundación del Cáncer, colabora y apoya la labor competitiva y la excelencia sobre el cáncer a nivel básico, clínico y aplicado. La Consejería de Educación busca con esta aportación desarrollar la excelencia en la investigación, que es uno de los aspectos también incluidos en la RIS3, en la Estrategia de Especialización Inteligente. Y finalmente, 70.000 euros a actuaciones realizadas en este ejercicio por la Cátedra de Estudios Leoneses. Se trata de financiar la protección, el uso y la promoción de leones como promoción y patrimonio lingüístico de Castilla y León. Y esto es básicamente el detalle de las cuestiones que hoy les he venido a comentar, que ven ustedes que hay un claro apoyo a los servicios públicos esenciales, fundamentalmente en el ámbito del educativo, en el ámbito de los servicios sociales y en el ámbito de la salud, la protección de la salud y la salud pública, que son ámbitos donde la Junta de Castilla y León desarrolla una tarea. Está haciendo actuaciones muy precisas. Yo creo que son actuaciones que son bien valoradas por el conjunto de los ciudadanos y por las entidades independientes. Y nuestra idea es seguirlas fortaleciendo. En esta dirección estamos trabajando en todos los ámbitos. Y este es el trabajo diario en el que hacemos en la Junta de Castilla y León. Nosotros nos dispersamos poco en otros temas y nos concentramos en aquello que verdaderamente interesa a los ciudadanos de Castilla y León, como es en este caso la sanidad, la educación o los servicios sociales. Y, sin más, pues estoy a su disposición para cualquier pregunta que estimen oportuno formular sobre estos temas o sobre cualquier otro que pueda resultar de su interés. Sí, hola. Buenos días. Quería preguntarle si la Junta se ha planteado en algún momento incrementar la cuantía que paga a los enfermos que tienen que trasladarse a otros hospitales para recibir tratamientos, por ejemplo, como el cáncer, que está fijado ahora en 0,09 euros el kilómetro, para poder igualarla, por ejemplo, a lo que cobran los procuradores en las Cortes, que cobran 0,26, o los funcionarios que actualmente cobran 0,23 y que dentro de poco llegarán también a esos 0,26. ¿Se ha planteado la Junta esto en algún momento? Pues es verdad que hemos mejorado en estos últimos meses claramente la aportación de los empleados públicos, que hacemos a los empleados públicos para financiar el gasto de este transporte, que pasaba en 19 céntimos, ha pasado a 26 céntimos. Y, lógicamente, en la medida en que pueda ser necesario también iremos actualizando otros valores y variables que estén sujetos a estas condiciones. En todo caso, nuestra principal prioridad en el transporte es el transporte directo desde la Junta de Castilla y León en materia sanitaria, bien sea el transporte de urgencias o, en este caso, el transporte concertado y programado que podamos realizar a los establecimientos sanitarios. Pero, lógicamente, si alguna de estas personas necesitan estas cantidades para ese transporte, pues estaríamos dispuestos, lógicamente, a examinar el coste de los mismos y proceder a ver si esa cantidad se puede incrementar, se puede mejorar, como hemos hecho con los empleados públicos de la Junta de Castilla y León. Y quería preguntarle también sobre las peticiones que hacen las OPAS, las organizaciones agrarias a la Junta de Castilla y León para que se apueste por el observatorio de precios y que se cumplan las condiciones que contempla la cadena alimentaria. De hecho, en Agricultura hay una dirección de cadena alimentaria. ¿Es una petición que hacen los sindicatos agrarios a la Junta? ¿La Junta va a asumir esto? Naturalmente, nosotros queremos reforzar todo este servicio. En Castilla y León tenemos un claro compromiso con el sector agrario. Es verdad que el tema de la cadena de precios, nuestro ámbito de actuación se corresponde exclusivamente al ámbito interno de la comunidad autónoma. Es decir, cuáles son los productos que produciéndose en Castilla y León tienen su venta en Castilla y León. Pero gran parte de nuestros productos se destinan a la exportación y otros muy relevantes fuera de nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, ahí el examen fundamental es el que tiene que ver con el ámbito nacional. ¿Por qué? Porque muchos de los productos agroalimentarios que se venden en Castilla y León, pues sus precios de origen se generan en otros países. Y, por tanto, ahí nosotros seguimos insistiendo en la prioridad para que se establezcan mecanismos que aseguren la igualdad de condiciones en la producción de estos bienes se hagan en Castilla y León, se hagan fuera de la Unión Europea. Y, en segundo lugar, porque muchos de los bienes producidos en Castilla y León se acaban vendiendo fuera de nuestra comunidad autónoma. Y, lógicamente, ahí el ámbito de actuación ya fuera de nuestra comunidad autónoma corresponde al Gobierno de España. Siendo conscientes, por tanto, de que el principal papel tiene que corresponder al ámbito del control nacional, tanto de entrada en fronteras como el seguimiento de la cadena de precios cuando el producto sale fuera de Castilla y León, nosotros, como es natural, nuestra idea es reforzar este compromiso en el ámbito interno de aquellos productos que, siendo generados en Castilla y León, son vendidos, comercializados y llegan al consumidor de Castilla y León. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntar por el anuncio que ha hecho su socio de Gobierno de que tiene la intención de impedir ahí donde gobiernan el traslado de inmigrantes ilegales desde Canarias a las comunidades autónomas. Me gustaría saber si su socio le ha trasladado este aspecto o si en Castilla y León se va a modificar la política de acogida. Gracias. Nosotros tenemos una clara, firme política de solidaridad y de acogida que se basa básicamente en el hecho de que apostamos por una migración ordenada. En Castilla y León los inmigrantes están aportando mucho a nuestra comunidad autónoma y queremos personas que sigan aportando, que sigan viniendo con la idea de buscar un puesto de trabajo, de incorporarse al conjunto de la sociedad, de generar crecimiento económico. Una gran parte del hecho de que Castilla y León sea una referencia en España en este momento de crecimiento económico tiene que ver con este hecho y, precisamente, además, en los últimos meses y en los últimos años, el número de personas extranjeras afiliadas a la seguridad social en Castilla y León ha venido creciendo y ha venido creciendo más que la media nacional. Y, además, el saldo migratorio de Castilla y León es positivo y este saldo migratorio de Castilla y León positivo, vienen más personas de la que se van, es la que está contribuyendo también en los últimos tiempos a un incremento de la población, moderado sí, pero incremento de la población en Castilla y León. Por tanto, seguimos apostando por una línea que supone atracción de personas, que supone integración social, laboral y familiar de inmigrantes, que supone que nuevas personas vengan a construir Castilla y León, a hacer más fuerte Castilla y León y todo aquel que venga a que Castilla y León crezca a trabajar en Castilla y León está invitado, está bienvenido y nuestra labor es facilitar su integración social y laboral. Yo quería preguntarle en relación a la propuesta que está lanzando en estos días la Generalitat de Cataluña en relación a una financiación singular para este territorio, que pasaría porque recaudaran todos los impuestos y luego hicieran una transferencia al Estado. No sé cómo creen que puede influir en el resto de comunidades de régimen común y si se están planteando algún tipo de actuación para tratar de frenar esta propuesta. No es tan grave seguramente el hecho de que lo proponga el presidente de la Etat, sino el silencio del Gobierno de España ante esta posición y el hecho de que en los pactos de Gobierno para la investidura del actual presidente del Gobierno se haya recogido este tipo de cuestiones en algunos de ellos. Nosotros estamos claramente a favor de una financiación sin privilegios y, por tanto, estamos a favor de una financiación autonómica que recoja la igualdad entre todos los españoles, la cohesión territorial y la solidaridad. Queremos dejar claro una cosa muy evidente que hemos repetido muchas veces, que es que los impuestos los pagan los ciudadanos, no los pagan los territorios. Cualquier análisis, como el que se nos quiere poner encima de la mesa, se llamen balanzas fiscales, se llamen pacto fiscal, se llame insolidaridad fiscal. En definitiva, parten de una idea muy equivocada, que es que los impuestos los pagan los territorios, los pagan las provincias, los pagan las comunidades autónomas. No, los impuestos los pagan los ciudadanos, los pagan los españoles. Y en España, por la Constitución española, los impuestos se pagan en función de la capacidad contributiva y los servicios se reciben en función de las necesidades de cada ciudadano. Y, por tanto, lo que determina el tributo que se paga es la capacidad contributiva de cada ciudadano para que todos sean iguales ante la ley y paguen lo mismo, vivan en el lugar que vivan. Y la capacidad de recibir servicios está en función de las necesidades de cada ciudadano, de su enfermedad, si es sanidad, de su necesidad de atención social, si son servicios sociales, de su necesidad en el ámbito educativo, si estamos hablando de alumnos en edad escolar. Y esta es la prioridad que nosotros tenemos. Esta idea que se nos manifiesta aquí de que, al final, las personas tienen que recibir servicios en función de los impuestos que pagan es muy injusta y es muy desigual. Y nosotros somos muy contrarios a ello. Aquellas personas que defendemos la igualdad, y el Gobierno de Castilla es un Gobierno claramente comprometido con la igualdad, lo que decimos es que los impuestos los pagan las personas, los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios. Que los impuestos se pagan por las personas en función de su capacidad contributiva para que paguen más aquellos que más tienen. Y que los servicios se reciben en función de las necesidades de cada persona. Y, por tanto, nos oponemos radicalmente a que se plantee la idea de que, al final, los territorios tienen más derechos porque los ciudadanos de territorio tengan más recursos para pagar impuestos. Y nosotros lo que estamos defendiendo es una financiación sin privilegios, una financiación en igualdad, una financiación que garantice la cohesión territorial. Es como hemos entendido siempre España. Y no entendemos que esto se pueda aplicar ni para comunidades de vecinos, ni para municipios, ni para provincias, ni para comunidades autónomas. Nadie entendería que una familia, que un barrio, que una ciudad tuviera derecho a mejores servicios públicos porque paga más impuestos. Y que aquellas personas que por su capacidad económica pagan menos impuestos, su barrio, su ciudad, su comunidad de vecinos, su familia, recibieran menos impuestos que el resto de los ciudadanos. Y, por tanto, esta es una cosa que no entendemos cómo el Gobierno mantiene el silencio en este debate. Y, al final, hay una cuestión que es que quien lo plantea anuncia que no va a ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Anuncia que ya no fue al Consejo de Política Fiscal y Financiera último. Tuvimos una última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con estas reuniones se demuestra una cosa muy evidente, que con el Gobierno actual de España ha habido solo una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, cero reuniones de la Conferencia de Presidentes y cuatro reuniones con Puigdemont en Suiza. Y esta no es la forma de garantizar la igualdad entre los españoles. Y, por tanto, lo que pedimos es una convocatoria de la Conferencia de Presidentes para abordar esta cuestión. Es algo que los presidentes lo han pedido y queremos que lo que se decida se decida entre todos y contando con la opinión de todos. No se puede seguir gobernando bajo la presión, bajo la amenaza y sometido a la necesidad de otorgar réditos, ventajas y desigualdades a quien tiene la posibilidad de garantizar un apoyo parlamentario para que alguien siga siendo presidente del Gobierno. Y esto es lo que preocupa. Y el presidente del Gobierno actual ha demostrado que él siempre antepone sus intereses personales por encima de los intereses generales del país. Y, por eso, queremos una convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes para tratar el tema de la financiación autonómica entre todas las comunidades autónomas en condiciones de igualdad. Hola, buenos días. El otro día, en el Pleno de las enmiendas a la totalidad, volví a denunciar que el Gobierno le está mandando menos dinero del anunciado del modo de financiación. No sé si se han puesto en contacto con el Gobierno, qué explicaciones les han dado, porque en un primer momento creo que nos dijo que eran 50 millones, el otro día en el Pleno creo que ya lo elevaron a 70. No sé si han pedido explicaciones o qué les han dicho para ese desfase. Pues hemos pedido explicaciones. Esto nos lo han hecho a nosotros y al resto de comunidades autónomas. Son 51,3 millones de euros al mes. Y, por tanto, como pasaron dos meses, estamos hablando de 103 millones de euros. Si en el mes de marzo siguiera vigente este modelo de pagos que se nos ha aplicado, estaríamos llegando a la cantidad de 154,5 millones de euros. Esta sería la cifra del primer trimestre de menos pagos respecto de lo anunciado. ¿Y sabe si a otras comunidades les pasa lo mismo? Sí. Sí, porque lo que está haciendo el Gobierno es aplicar un reparto basado en la cantidad de un presupuesto que ha sido prorrogado. Pero, claro, la dificultad actual es que seguimos con este pago, pero, sin embargo, nosotros, lógicamente, estamos ya incurriendo en gastos asociados a un ejercicio donde la inflación ha sido alta. Y, por tanto, esta idea de que el Gobierno, por no presentar presupuestos, no actualice determinadas cantidades que tienen que financiar los servicios públicos, pues es algo que el Gobierno tendría que buscar la fórmula para poderlo solucionar. Sí, hola, buenos días. Ayer una de las enmiendas parciales que presentó el Partido Socialista fue la supresión de la vicepresidencia de la Junta. No sé qué le parece. Pues, nos parece muy razonable que haya una vicepresidencia. Nos parece mucho que haya cuatro. Y, por eso, si el Partido Socialista cree que es mucho que haya cuatro, pues creo que al menos dos o tres vicepresidentes de los actuales del Gobierno sobran. Sí, bueno, señor. Yo le quería preguntar por ese aumento de más del 4% del número de nacimientos registrados en enero. No sé si creen que es una tendencia que se puede mantener o si prefieren ser cautos para los próximos meses, por lo que pueda venir. Gracias. Hay que verlo con mucha prudencia, porque además son datos mensuales y que tenemos que verlo con mucha prudencia. Nosotros tenemos, como el resto de países europeos y también como España, un problema con la tasa de natalidad. La tasa de natalidad de España, igual que la de los países europeos o igual que los países más altos del mundo, no llegan ni siquiera a cubrir el dato de 2,1 nacimientos por mujer. Y, por tanto, esa sería la tasa de reposición. Y ese nivel de natalidad es muy preocupante. Esto es lo que nos lleva a decir que, incluso a pesar del aumento que hemos tenido en el último mes en Castilla y León, la tasa de natalidad sigue siendo muy baja en Castilla y León y sigue siendo muy baja en España, como se viene demostrando en los últimos tiempos. Es verdad que nosotros llevamos algún tiempo aumentando población, pero también somos conscientes que el aumento de la población en Castilla y León se debe a nuestro saldo migratorio positivo, a que vienen más personas de las que se van, a que Castilla y León es muy atractivo o más atractivo desde el punto de vista de la atracción de personas y seguimos atrayendo población. Pero, en todo caso, hay que verlo con muchísima prudencia, porque, lógicamente, el hecho de que haya un dato en el crecimiento, en el número de nacimientos, es siempre favorable, pero no nos debe hacer perder de vista de que este dato sigue siendo muy bajo en Castilla y en el contexto nacional. Sí, quería preguntarle. ¿Siguen saliendo voces en contra de que se lleven las trasplantes del corazón o se dividan entre el clínico y Salamanca? No sé si esto les ha hecho recapacitar de alguna manera o si siguen adelante con ello. Nuestra idea no es dividir, nuestra idea es fortalecer y nuestra idea, por tanto, es hacer más fuerte el programa de trasplantes que existe en nuestra comunidad autónoma. ¿Y cómo lo queremos fortalecer? Pues contando con todos los dispositivos que tenemos a nuestro alcance y qué dispositivos tenemos. Dispositivos humanos, dispositivos materiales y dispositivos de recursos económicos. Es una fortuna que Castilla y León tenga profesionales de extranjero de IMEL, que lo tengamos en varios hospitales y, por tanto, si al programa de trasplantes de Castilla y León conseguimos unir más recursos, multiplicar esfuerzos y a los esfuerzos que ya hace el Hospital Clínico de Valladolid, que son muy liuables, sumamos el esfuerzo que puedan hacer profesionales muy preparados, como son los del Hospital de Salamanca, creo que es positivo, porque Castilla y León tiene profesionales con mucha experiencia en el ámbito de la cardiología, en el ámbito de la cirugía cardíaca, en el ámbito de la hemodinámica, en el ámbito de las arritmias y, por tanto, nuestra idea es esta, multiplicar, hacer más fuerte nuestro programa de trasplante, mejorarlo en eficacia, en eficiencia y, si es posible, además, que aquellas personas de Castilla y León que hacen trasplantes fuera de nuestra comunidad autónoma se queden en Castilla y León, pues también sería positivo desde el punto de vista del éxito de un programa de trasplantes que se viene desarrollando en nuestra tierra con mucho éxito en los últimos años. Sí, pero los expertos les están diciendo lo contrario. Yo creo que los expertos lo que siempre nos dicen es que fortalezcamos los programas de trasplantes y eso es lo que estamos haciendo. También veo algunas opiniones en donde nos dicen que algunos de los programas de trasplantes que existen en España, por número, a lo mejor no se tenían que haber puesto. O incluso, a veces, algunos expertos podrían haber pensado que el programa de trasplantes que se instauró en Castilla y León, pues no se tenía que haber puesto. E incluso hay voces, como ustedes saben, que son contrarias a extender la radioterapia a todas las provincias de Castilla y León. Incluso hay grupos parlamentarios y parlamentarios autonómicos que defienden no extender la radioterapia a todas las provincias de Castilla y León. Nosotros pusimos en marcha el programa de trasplantes y fue un éxito. Estamos extendiendo el programa de radioterapia a todas las provincias de Castilla y León y al Bierzo y está siendo un éxito. Y queremos fortalecer el programa de trasplantes de Castilla y León añadiendo y sumando todos los dispositivos y recursos que tenemos a nuestro alcance y creemos que esto es positivo para ese programa de trasplantes. No tenemos más preguntas en la sala, pues entonces vamos a dar paso, como siempre, a los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Comenzamos en Soria con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Cuando quieras, Encarna. Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría saber si han recibido alguna petición formal de la Universidad de Valladolid para que la Junta se involucre en la construcción de una nueva infraestructura deportiva en el campus de Soria. Y si ha sido así, no sé si están dispuestos a colaborar con la financiación de esta nueva instalación. Y en segundo lugar, si nos podría confirmar que la Junta ha iniciado los trámites para reunir las pinturas expoliadas de la ermita de San Baudelio. Se ha publicado que la intención es acordar préstamos con los museos donde se encuentran estas pinturas actualmente para poder organizar una exposición conjunta aquí. No sabemos si es verdad para tener una respuesta oficial. Gracias. Sí, en el primero de los temas no tengo esa información de si se ha pedido oficialmente, pero si se hubiera pedido, lo estudiaríamos. Saben ustedes que además hay una aportación económica muy relevante de la Junta de Castilla y de las universidades públicas para hacer inversiones. Hoy estamos hablando precisamente de casi 113 millones de euros más para un solo trimestre para las universidades públicas. Y, lógicamente, si esta petición se realiza y es una prioridad de la Universidad de Valladolid, pues nosotros, lógicamente, estaríamos apoyando ese tipo de inversiones y está dentro de los créditos que la universidad dispone y dentro de las prioridades que se puedan establecer dentro de los cauces establecidos. Y, además, nos parece que todo lo que tiene que ver con ciencias del deporte y Soria, pues tiene mucha correlación, mucha relación y es algo que tiene que ser apoyado. Y, en relación con las pinturas de San Baudelio, efectivamente, hemos pedido a préstamo las pinturas a diversos museos de Estados Unidos y el Prado. Y, desde la Junta de Castilla y León, se han dirigido cartas al Museo Metropolitano de Nueva York, al Museo de Arte de Indianápolis, al Museo de Cincinnati, al Museo de Bellas Artes de Boston y al Museo Nacional del Prado, comunicando la idea que tenemos de intentar firmar un convenio de cara a programar este préstamo de los restos de las pinturas murales que, en la actualidad, están dispersas en estos museos. Hasta el momento no hemos tenido respuesta a estas iniciativas, pero, lógicamente, esperamos las mismas y, en su caso, pues se tomarán las iniciativas que resulten oportunas. Y cerramos este turno en León con Elizabeth Alba, de y León. Buenos días, Elizabeth. Hola, buenos días a todos. Yo tengo tres cuestiones. La primera es que, para lo modélica que parece la gestión sanitaria en Castilla y León, en la provincia todavía tenemos varios consultorios con falta de personal. Sin ir más lejos, Villablino, ayer llegó a un acuerdo en el que se comprometía la gerencia del Bierzo a recomponer un poco la plantilla, pero de cara a los próximos meses. Y, en favero, es la segunda semana consecutiva que los vecinos salen a protestar porque tienen cerrado el consultorio de Lillo. No sé qué plazos maneja la Junta para restablecer la asistencia sanitaria en estos sitios. La segunda es con respecto a Tierra de Campos. Los expertos aseguran que en la provincia de León, a lo sumo, pertenecerían a Tierra de Campos un total de cinco municipios, pero la Diputación de León le ha pedido a la Junta ampliar este número a 32. No sé cuál es la posición de la Junta de Castilla y León a este respecto y según qué criterio se van a afectar o no municipios que pertenezcan a este territorio o se van a excluir. Y la última, una de las últimas veces que participé yo en el Consejo de Gobierno, el portavoz nos contó que la Junta de Castilla y León se había comprometido a cambiar la legislación para proteger el viñedo del Bierzo en contra de los especuladores energéticos, que no se pudiesen poner parques renovables en zonas de viñas. Y no sé en qué punto está la tramitación de esa ley, si nos puede dar algún tipo de plazos o más información de cómo se está gestionando. Nada más. Gracias. Pues las tres cuestiones que usted plantea. Es verdad que, y se ha dicho muchas veces, el Sistema Nacional de Salud tiene una carencia de profesionales sanitarios. Esto es todavía mayor en el caso de los especialistas y todavía mayor en el caso de la atención primaria. Insistimos una vez más al Gobierno a que se tomen algunas de las medidas que le hemos propuesto desde las comunidades autónomas para reducir este déficit de profesionales sanitarios en España. Entre tanto, nosotros, ¿qué estamos haciendo hoy estos días? Se está produciendo la incorporación del proceso selectivo que se ha celebrado recientemente de personales adjudarios, de profesionales especialistas de atención primaria. Son más de 300 las personas que se incorporan en este proceso selectivo y nosotros lo que estamos procurando es que se cubren a través del mismo aquellas plazas de más urgente necesidad, las que actualmente están vacantes y, lógicamente, esto va al menos a paliar en parte el problema que tenemos en estas zonas. Pero esto no nos hace perder de vista que el problema real es la carencia de profesionales sanitarios. Insistimos nuevamente al Gobierno que se centre en lo que importa a la gente y, en el ámbito de sanidad, lo que importa a la gente es dotar de profesionales sanitarios adecuados y debiera ser el trabajo central del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En segundo lugar, el plan de tierra de campos. ¿Cómo lo valoramos? Para nosotros la petición de un ayuntamiento de incorporarse a tierra de campos es algo muy relevante. Si un ayuntamiento tiene identidad de tierra de campos y cree que comparte un proyecto común con tierra de campos en las provincias de León, de Zamora, de Palencia, de Valladolid, nos parece ser algo que tiene que ser tenido en cuenta y, por tanto, sin ser el único factor, como usted señala, y considerando el trabajo de algunos expertos, por supuesto que si la diputación provincial tiene una posición y si también esos ayuntamientos tienen esa identidad como terra de campos, nosotros, lógicamente, pues tenemos que tener en cuenta en nuestra decisión el papel de los expertos, pero también esa voluntad de identificación territorial de un municipio con una zona específica, en este caso, tierra de campos. Para nosotros es muy positivo que, cuando lanzamos un plan de tierra de campos, cuando llevamos un tiempo avanzando en el mismo, cuando se conocen algunas medidas, haya más municipios de Castilla y León que ven una oportunidad en ese plan que ha impulsado la Junta de Castilla y León y se quieran sumar al mismo y se quieran beneficiar de las oportunidades que supone ese plan de tierra de campos, porque eso supone que es un plan útil, porque es un plan donde quien se subió al carro desde el primer momento, pues quiere seguir en él y quien no estaba en el primer momento, pues quiere incorporarse a él. Por tanto, la primera valoración es de positividad en torno a la idea de que se ve de forma activa estar en el plan tierra de campos por parte de los municipios. En segundo lugar, de agradecimiento por ese reconocimiento a los municipios y a aquellos que tengan esa identidad, ese sentimiento y que quieran ser incluidos en este plan, pues es algo que tendremos en cuenta junto con la de los expertos. Y el último, el que tiene que ver con la limitación en el caso de los viñedos y otro tipo de terrenos de especiales valores, pues no sé ahora cómo está el trámite exactamente y les podré dar más información de detalle, pero lógicamente la idea nuestra es poderlo llevar a cabo, como también hemos avanzado en esa dirección a través de normativas anteriores que llevaron distintas fórmulas jurídicas. ¿Alguna pregunta más? Pues es todo. Gracias. Muchas gracias.